En Zenobio Moreno se anunció la autorización de 5 millones de pesos para la construcción de pisos, techos y muros en el municipio y se establecieron plazos para el cumplimiento de los proyectos de infraestructura y acciones sociales planteados por la administración estatal. El gobernador del estado inauguró 7 aulas didácticas y servicios sanitarios en la Escuela Secundaria Técnica número 143 en Morelia con una inversión de 4 millones de pesos en beneficio de 365 alumnos. Dio el banderazo de inicio a los trabajos de modernización de la capital michoacana con una inversión de 10.800 millones de pesos. En Morelia se construye el circuito interior con vialidad continua y entre los proyectos a realizar se anunció la peatonalización del Centro Histórico, la culminación del Teatro Mariano Matamoros y parques lineales para el Río Chiquito y Río Grande. En el puerto de Lázaro Cárdenas el gobernador Silvano Orioles realizó con el titular de la SCT Gerardo Ruiz una visita de supervisión a la segunda terminal especializada de contenedores semiautomatizada de México y Latinoamérica que tiene un avance del 81% con una inversión acumulada a la fecha de más de 5.313 millones de pesos. Continúa el trabajo del gobierno estatal en Úspero, Comunidad de Parácuaro, donde el gobernador del estado junto con el Comité Ciudadano calendarizaron la entrega de 30 obras en beneficio de la comunidad. En este marco se realizaron las Jornadas de Salud, Registro Civil y el programa Un Día con tu Policía. Además se instaló la lechería Liconza en beneficio de más de 300 personas. En Nahuatse se llevaron a cabo las Caravanas de Servicios Integrales Cerca de Ti, evento donde el gobernador Silvano Orioles Conejo exhortó a los habitantes a transitar por el camino del diálogo y se comprometió a presentar el programa integral de atención a las demandas de Nahuatse, basado en obras públicas y desarrollo social, mismo que será supervisado por los habitantes del municipio.